El congolero, ahí, sacando peces en su congolo. Este es el sector de la aventura aquí en Puerto Bogotá, en un atardecer del domingo 2 de septiembre. Es un arduo trabajo, en el cual el congolero, también está de la carraya. Están las dos artes de pesca, el congolo y el congolo y la carraya. Interesante ese aspecto del río grande de la mandalena aquí. En la aventura, en corregimiento de Puerto Bogotá, Guaduas, Unenamar.